Top 5 goleadores de América de Cali Anthony de Ávila, el Tigre Castillo, Tecla, Po, Gerson Anthony de Ávila, el Pipa, el segundo porque fue el ídolo que yo viví, el gran Adrián Ramos De tercero al gran Tigre Careca, de cuarto por todo lo que vimos en la B igualmente el Tecla Farías Y no sé, quinto pongamos a Bataglia Adrián, está Bataglia, el Pipa, Careca y tiene el Teyes, Julián Teyes Primero Adrián Chorramos, ídolo, el Pipita de Ávila, el Tecla Farías, el Tigre que nos mandó a la B Pero amor, amor al Tigre y Marquitos Rangel, ojalá ahí vuelva Anthony de Ávila, Adrián, Bataglia, Jairo Castillo y Leonardo Fabio Moreno Tigre y Castillo, Galván Rey, Anthony de Ávila, Gomafla y el Básquez Tigre Careca, el Pipa de Ávila, Adrián Ramos, el Tigre Castillo, Tecla Farías ¡Gracias! 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 ¡Gracias!